Tenemos un atropello con los policías, ¿no? He tenido un accidente el día sábado a las 10 de la mañana en la avenida Pando. Pero no he tenido la culpa yo, sino el pasajero. Y el pasajero tenía un perrito, un chihuahua, y le saltó y la señora detrás de eso se le cayó de mi moto. Entonces yo no me he caído ni nada, yo he cargado su sobrinita, ¿no es? Entonces yo me quedé con moto, entonces yo rinconé, rapidito la alcé, e incluso yo quería llevar inmediato a hacer curaciones al hospital Roberto Galindo. No había taxi, autotaxi, ¿no? Entonces yo he hecho parar a la policía del que viene el patrullero. Entonces el patrullero le ha dicho, ayúdame a llevar al hospital Roberto Galindo. Entonces la señora tenía arasmillada. Entonces a la señora yo he llevado hasta el hospital Roberto Galindo. Y ahí ya me pidió el policía mi licencia. Y ya me quitó la licencia hasta aquí, ¿no? Hasta el tránsito ha traído, y acompañarme hasta el tránsito. Bueno, mi moto en la tarde va a salir a las 6 de la tarde. ¿Ha retenido el vehículo? Sí, está adentro mi moto. ¿Ahora qué es lo que le dicen? ¿Qué está retenido? Me dijo, la señora tiene que traer su factura, su recibo, tiene que presentar. No, no ha traído hasta ahora, ¿no? Entonces yo hasta las 6 de la tarde, el día sábado he esperado. Y en la noche, hasta las 7 de la noche, he estado insistiendo para sacar mi moto. Y según que el policía me dijo, el día martes va a estar saliendo tu moto. Entonces no sé qué problema tiene mi moto, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces inmediato a mí me perjudica, me trabajo. Yo pido que me devuelva mi moto para trabajar, ¿no? Volver a trabajar. Él no es el culpable, él no lo hizo caer al intencional, sino que también la señora tiene que ser un poco más consciente. Los investigadores, como del tránsito, también tienen que hacer seguimiento como corresponde. Ya no me parece justo de que a uno lo perjudiquen su fuente de trabajo, que diariamente uno tiene que buscar el pan de cada día para su familia. Yo también he sufrido otro accidente de tránsito, ¿no? Que a donde fue un policía que me atropelló, ¿no? Y la verdad que, como le puedo decir, ambos fuimos culpables. Y por ese motivo ahorita mi moto se encuentra aquí en tránsito. Y quisiera, pues, recuperarla la moto, ¿no? Porque ya he estado tratando de contactarme con él, de encontrarnos con él, para poder tener una conciliación. Y hasta el momento, él no parece, digamos, siendo que yo le di mi número de teléfono porque él quedó de llamarme para hacer un acta de conciliación, pero resulta que nada, hasta hoy en día, no parece. Y ese es el caso, ahorita no sabemos. ¿Y le han dicho por qué la han retenido y qué es lo que piden para que usted pueda? Lo que me dijeron aquí es que tengo que sí o sí presentar un acta de conciliación con él. Sí, la verdad me está perjudicando en gran manera porque yo por lo menos aún no puedo caminar todavía bien, pero por lo menos mi moto estuviera trabajando. Es con la que nosotros nos buscamos el pan de cada día, ¿no? Ahorita, peor con esta situación que nos encontramos ahorita, escaso de recursos, no hay por lo menos para nada, digamos, porque es mi única herramienta de trabajo ahorita. Yo no tengo otra moto para moverme de un lado al otro. No se entiende por qué sigue detenido la motocicleta, porque la gente, o ellos especialmente, viven de al día, ¿ya? Día a día que trabajan, llevan el pan de cada día a su familia. Y es por eso que nosotros en este momento vamos a acompañarles a ver al policía que nos explique el por qué esta moto sigue detenido, cuál es el problema y también nos vamos a tener que nomás sumar a poder conversar en primer lugar con el comandante de tránsito. Si en caso no hay solución con el comandante de tránsito, nos obligamos a podernos reunir con el comandante de la policía, a poder que nos aclare, porque no puede ser detenido una cosa injusta, una herramienta de trabajo de los compañeros que viven a diario, ¿no?